y la conoce de 12 años de esta porque no está verdaderamente nunca no has atrevido sexualmente ni le ha gustado pues no le molaba nada gracias a tu representante como iba de figurita sabe a sin consumar tiene pinta de modelillo el montaje es que ellos quieren vender en un futuro próximo su vida de hecho ya la ha hecho una primera revista semana y vendrán más cosas si no viví para ver pero tú crees que por ejemplo es que olga ya no claro pero tú crees que olga ha abierto los ojos con respecto al padre de su hija tú crees que olga de alguna manera ha abierto los ojos con respecto a lo que es de verdad el padre de su hija y tú piensas que algún día podría darle algún tipo de razón a rocio barrasco creo que sí en qué sentido en que al final ella hasta la han apartado de todo no te estoy diciendo de otro tú me estás entendiendo eso es lo que te quiero pero la han apartado de todo el vínculo familiar de todo no perdona no lo han apartado ella y la han apartado no escúchame perdón un momento sólo una cosa ella se ha apartado se ha apartado de antonio david porque antonio davis se ha separado ellos tenían cuando se separaron iban a ser la familia y de lo que exactamente en un mundo y al final aparece una segunda persona que ya estaba en el espacio en el tiempo anterior verdad kiko sí sí eso total